Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el nuevo curso de .NET Práctico donde veremos C-Sharp.NET con procedimientos almacenados utilizando WinForms, ASP.NET Práctico y la introducción al .NET Entity Framework Este curso es creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces comenzamos nuestro curso vamos a realizar una aplicación sencilla pero que a la vez te va a demostrar como se utilizan los procedimientos almacenados como se programan en tres capas utilizando los WinForms y para ello vamos a utilizar la base de datos SQL Server 2005 Express, la interfaz gráfica Microsoft SQL Server Management Studio Express y el lenguaje de programación Microsoft Visual Studio 2008 todo lo que hacemos acá siempre es compatible con versiones posteriores como Visual Studio 2010 aunque la interfaz cambia vamos entonces en primer lugar a conectarnos a el Microsoft SQL Server Management Studio para crear nuestra base de datos ok, entonces, como te dije, íbamos a crearnos en primer lugar una base de datos bastante sencilla ya esto que ves acá, esta interfaz ya la debes tener dominada si has tomado nuestros cursos previos de .NET o sea que esto que está acá no necesito yo explicártelo no es nada nuevo para ti así que podemos ir directamente a crear la base de datos y luego las tablas ok entonces, para crear la base de datos nos vamos aquí a base de datos ok le hacemos clic aquí con el botón derecho le colocamos nueva base de datos y le vamos a colocar el nombre en este caso sería la base de datos se va a llamar personal ok, ya esto lo conoces el tamaño en megabytes de los datos, la parte que es registro, el log ok esto ya lo conoces porque ya ha tomado el curso de base de datos con SQL Server donde practicamos bastante esto le damos a aceptar y tenemos la base de datos personal creada ok, entonces ahora vamos a abrir aquí personal vamos a irnos a la parte de tablas ok y vamos a crear una nueva tabla base de nota ¿y qué va a llevar nuestro sistema? bueno, ¿qué es lo que pensamos hacer? un registro de personal un registro de personal como puede ser una nómina donde va a tener una tabla de departamentos va a tener una tabla para llevar el control de las profesiones y va a tener una tabla para el personal como tal que vamos a llamarla empleados ok entonces vamos a comenzar aquí con la tabla departamento primeramente el nombre de la columna vamos a colocarle código departamento recuerda que nuestros cursos son 100% prácticos es decir que nosotros hacemos lo posible por que la persona pueda sacarle el máximo provecho con casos de la vida real le hacemos sacar lo colocamos como clave primaria le desmarcamos aquí que no permite valores nulos y aquí vamos entonces con el nombre del departamento nombre departamento vamos a colocarle aquí un bar chart ok de 50 que si permita valores nulos ok y aquí en lo que tiene que ver con las propiedades ve que aquí están las propiedades de la columna vámonos aquí un momentico a la parte de arriba a la columna que corresponde al código del departamento y nos vamos a ir luego aquí en la propiedad de la columna vamos a ubicar acá donde me dice diseñador de tablas aquí vamos a utilizar especificar identidad especificación de identidad vamos a colocarle aquí en este caso si ok si le cambiamos allí el valor y le colocamos incremento de identidad 1 inicialización de identidad 1 ok entonces bueno vamos a guardar la tabla no se va a llamar table 1 sino se va a llamar departamentos vamos a hacer lo siguiente vamos a llamarla así tv guión bajo departamentos le damos aceptar y ya tenemos entonces a la tabla departamento aquí la podemos ver podemos crearnos una nueva tabla con esas mismas características y ven nota vamos entonces a colocar aquí ven aquí tenemos a la tabla de departamentos esta pestañita podemos cerrarla para trabajar aquí con la nueva tabla que sería la de profesiones vamos a llamarla en este caso cargos no entonces código cargo el cargo que tiene dentro de la empresa verdad entonces vamos a colocarle aquí de igual manera un numeric 8 como hicimos en la tabla pasada 8 0 le quitamos aquí que no permite anulos y aquí le ponemos como clave principal aquí abajo le vamos a colocar nombre cargo nombre cargo y si vamos a dejarle el bar chart de 50 que está por acá por defecto además de dejarle aquí el permitir los valores nulos nos vamos aquí a la parte de abajo y cambiamos aquí la especificación de identidad antes nos vamos a la columna y entonces vamos a cambiar aquí la especificación de identidad acá arriba ok entonces aquí le colocamos sí 1 1 vamos a guardar la tabla ya sería el código del cargo entonces sería tv y en bajo cargos le damos a aceptar y tenemos nuestra otra tabla tv cargos bien cibernauta entonces vamos a dejar aquí abierto para crear la tabla de en este caso sería la base de datos se llama personal pero yo la voy a llamar acá voy a llamarla empleados a la tabla ok y bueno vamos a colocarle unos campos generales ok para poder luego relacionarlas recuerda que la vamos a relacionar por los códigos de los departamentos y los cargos esta sería la tabla principal si entonces continuaremos con nuestro desarrollo de la base de datos y luego pasaremos a crear lo que son aquí en la parte de programación los procedimientos almacenados con código personalizado para la parte de insertar modificar eliminar y listar recuerda que este proyecto es un proyecto con winforms y que va a ser desarrollado utilizando los procedimientos almacenados o la programación en tres capas un abrazo cibernauta y nos veremos en el video número 2 de este curso hasta entonces